hola hola welcome back ladies and gentlemen nos quedan tres minutos y vamos a empezar ah y ah 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 Gracias. Gracias. Alright, everybody. Welcome back. Hello, Rosa. Hello, Genara. Hi, how are you? Welcome, welcome. Hello. Hi, Genara. Hello, Patricia. Hi, good evening. Good evening. Hello, Jessica Barrera. Good evening. Good evening. Are you ready for your English class? Are you ready for your English class? Yes. Alright. I like that. I like that. Let's go ahead and get started. Ladies and gentlemen, we're going to get started. Welcome, welcome. Today is Tuesday. Are you ready for your English class? Yes. Okay. Who can tell me what information do you remember from yesterday's class? What do you recall? What did we look at? What was some vocabulary that you learned? What time is it? Very good, Patricia. What time is it? Correct. What time is it in California? Right now? It is 6 p.m. 6 p.m., correct. What time is it in Florida right now? Nobody? 9 p.m. 9, 9 p.m. That's right. It's 9 p.m. in Florida. Okay. So what we're going to do at this moment is we're going to move forward and I would like for us to look at the next section. Now for the next section, we're going to be working on section 5.4 on the knowledge check. Instructions. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Instructions. Observe los reloj y seleccione las dos posibles respuestas correctas de las horas que se muestran en cada reloj. So we're going to look at this one right here. Vamos a ver este ejemplo. Ok. So aquí dice dos veinte. So the question is, what time is it? ¿Qué hora es? It's twenty after two. Son veinte pasadas las dos. Son veinte pasadas las dos. Right? So aquí hay dos formas de decir lo mismo. Lo puedes decir it's twenty after two. Son veinte pasadas las dos. O you can say it's two twenty. Son las dos y veinte. Right? So. Lo puedes expresar de las dos formas. Do you have any questions? No. No teacher. Ok. No teacher. So aquí lo que vamos a hacer es identificar dos horas en cada reloj. Ok. Por ejemplo. Aquí vemos que dice, what time is it? Es la pregunta. What time is it? So. Vemos que la chiquita punta las siete. La larga punta las diez. So. ¿Cómo vamos a hacer? Ten to seven. Ok. Very good. Excellent. It's ten to seven. Sería una. ¿Y cuál sería otra? It's six fifty. It's six fifty. Excellent. Right? Six. Forty five fifty. Correct. Alright. Van a elegir dos horarios. Vamos a trabajarlo y después lo vamos a chequear juntos. Are you ready? Yes teacher. Ready. Ok. Let's go. If you have any questions, raise your hand and I will help you. Si tiene preguntas, levanta la mano y yo le voy a ayudar. Rosa de Giron, Ivania Sánchez. Ivania Sánchez. Ivania Sánchez. Hola. Hola, buenas noches. buenas noches ¿qué dice la evaluación a usted? ¿hola? ¿qué dice la evaluación a usted? sí, ya si gusta la comparación bueno, ahí sale si gusta, lo podemos repasar bueno, permítame estoy a punto de ingresar a la plataforma ¿qué dice la evaluación a usted? ¿me avisa Iván? ¿hola? estoy intentando, esperando que me cargue lo de la plataforma el interés me está fallando, no me cargue o si gusta lo podemos trabajar bueno es que estoy conectada del teléfono porque se la compartiré sí ahorita es del teléfono pero la primera dice nos da cuatro opciones en español son las ocho y cuarenta y cinco entonces nos da la primera opción it is nine forty luego la segunda opción it is a forty five y la tercera it is a quarter to ten it is a quarter to nine esas son las cuatro opciones serían it's eight forty five ¿verdad? y la otra sería it's a quarter to nine si exacto si jana siguiente it is five after eleven eleven it's five after eleven ¿verdad? mhm eleven five yes Ani tal vez quiere aportar hello Ani ay lo siento hello hello I'm sorry wait a minute ¿puedo terminar todas las secciones? um jueves hasta el jueves sí jueves pero ya incluyendo el examen ajá ajá ay no es que sí me he atrasado bastante pero bastante me he atrasado ¿cuál sección va por esta? por las cinco no por las cuatro me he quedado todavía las que estás en una computadora o estás en tu teléfono en el teléfono vas a poder contestar ¿verdad? ya nos vamos o no todavía no no espérate no la no me aparece no me aparece que pongamos la cámara vaya que por eso pero ¿quieres que te ayude con lo de las preguntas estas? sí probas mucho es los nodules cheques sí eso sí eso sí eso sí hay que hacerlo bien porque la cinco ¿qué es lo que usted les ha puesto ahí algo? la cuatro es guachintiví guachintiví pero fíjese que yo le puse ajá eso y no y no me arra será que le han puesto alguna cosa más algo malo alguna letra más ajá algo malo alguna letra sí quizás y el otro este el las cinco ¿qué le ha puesto usted? she is dancing she is dancing en las cinco si eso está bien ajá si así es y la cuatro la cuatro la tres chiquitita ah eating ajá she's eating o solo eating solo eating ajá yo le he puesto she's eating por eso no me la agarra entonces le voy a probar con hearing solamente ok ok y la vamos a ir viendo acá entonces hi everyone in this class you learned about ricin and oligantination in yes or no question me evita hola ya ya van a decir en la cuatro dice que puso watching television ajá vamos a ver si es cierto qué o x ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por una cosita, si mire, yo estaba luchando, le ponía chis, le quitaba y nada que... Bueno, vamos a ver los horarios donde nos tienen. ¡Suscríbete! 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 Bueno, entonces practiquemos quizás la hora que tienen, Generalita, porque nos lo van a preguntar. ¡Suscríbete! Es la primera y la segunda de la... No, este es de la primera. Ajá, de la... La otra sería... Ajá, es que la número uno ya está como resuelta. Ahí va. Aquí, it's 650. It's 650. Y luego está... It's 845. Ande- ¡Suscríbete! All right. Welcome back, Ladies and Gentlemen. Welcome back. Who can tell me the first answer for the first activity? ¿Qué es su respuesta? ¿Qué es su respuesta? ¿Qué es su respuesta? ¿Qué es su respuesta? It's 8.45. It's 8.45. Thank you, Christian. Select somebody, Christian. I think so. Select the next participant, Christian. I select Catherine Salguero. Catherine Salguero. Number four, please. Catherine Salguero. Number four, please. No puedo ver bien el reloj. It's 5 after 11. Okay. It's 11 or 5. Excellent. Select the next person for number five, Catherine. Yenmi Guardado. Yenmi Guardado. Yenmi Guardado. Yenmi Guardado. Y it's a quarter after three. All right. Good job. Yenmi, select somebody for number six. Quiero ver. Quiero ver. Rosa. Rosa. Rosa de Girón. Number six. Rosa de Girón. It's our past four. It's our past four. It will come down. It's 23 after six. All right. It's 23 after six. It's 430. It's 430. It's 430. Okay. Let's check. Ding, ding, ding. Correct. Okay. What happened here? This one is incorrect. Number five. It's 315. It's a quarter. It's a quarter after three. Oh, it's a quarter after three, right? Not after four. Okay. We're going to take this one off and change. Let's see. Correct. 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 All right. So the first one, everybody repeat, please. It's 10 to 7. It's 10 to 7. It's 650. It's 50. It's 650. 50. 50. 50. 50. The next one, it's 8.45. It's 8.45. 8.45. 8.45. 8.45. 8.45. 8.45. It's five after eleven. It's five after eleven. It's eleven o five. It's eleven o five. It's three fifteen. It's three fifteen. It's a quarter after three. It's a quarter after three. It's half past four. It's half past four. It's four thirty. It is four thirty. All right, let's look at that. Excellent. Okay. Applause for everybody. Okay, guys, do you have any questions, comments, ideas, observations about this activity? Um, preguntas, consultas, comentarios sobre esta actividad? Teacher. Hi. Okay. Sí, yo he tratado de completar las actividades en las siguientes, como aparece en el chequecito, el Vice Summit, pero no, no me aparece el cambio del chequecito verde. ¿En cuál actividad? En, por ejemplo, esa que aparecen como cintas de video. Ah, okay. Sí, esa. Okay. Cinco punto cinco. ¿Usted dice este chequecito? Yes. Ah, okay. Eh, en teoría, estos chequecitos, eh, solo son para que si usted vio el video completo. Si usted no ve el video completo, no se le aparece el chequecito. Pero para usted verificar su progreso, lo que usted va a hacer es, se va a ir acá en su plataforma, donde dice, Progress. Ahí. Y le va a dar click a Progress. Y cuando ya está en Progress, usted tiene que fijarse que todas las barritas estén por lo menos 80%. Mínimo. Okay, okay. All right. Aquí es donde vamos midiendo, aquí vamos midiendo el puntaje. All right. Mínimo 80%, si puede ser 100%, it's okay. Pero por lo menos el 80% de la actividad tiene que estar completada. Okay. Thank you, teacher. Thank you. ¿Alguien más? ¿Tiene otra pregunta, consulta? Somebody, somebody, somebody. Uy, es que aquí todos pueden, ya vea, solo yo. Okay. All right. Vamos a Section 5.5. In Section 5.5, vamos a continuar con la próxima actividad. Linter está un poco lento. Creo que es por los gran viento que está haciendo acá. All right. So, aquí vemos 5.5. By the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions. So, esta actividad está diseñada para practicar pronunciación. Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de comprender la entonación, right? Pronunciation. Creciente y decreciente. Por ejemplo, si yo te digo, hola, ¿a dónde está el, la entonación? En la A. Correct. Primera, sí. Hola. Right. So, la hola, ah. La A está como boom, right? Intonación creciente. En las preguntas con respuesta corta, sí, no, y preguntas interrogativas, doble U-H, right? ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta, sí, no, y una pregunta, doble U-H? ¿Cuál es la diferencia? La respuesta. Correcto. Por ejemplo, si yo te digo, is your teacher Rubén Santos, right? Esta es una pregunta, sí o no, ¿verdad? Porque tú vas a decir, yes, he is, o no, he's not. Correcto, okay? Para responder, yes, I am, es como que si yo te digo, por ejemplo, are you happy? Eres feliz, are you happy? Ahí tú dices, yes, I am, o no. I am, I am, no. All right. So, aquí depende de la respuesta. Ahora, ¿cuál es una pregunta, doble U-H? No calentaste la sopa, Carl. No calentaste la sopa. Susana, ¿puede poner su micrófono en silencio? Todos escuchamos si ya calentaron la sopa. Perdón, lo siento. It's okay. Vaya, ¿cuál es un ejemplo de una pregunta, doble U-H? ¿Quién me puede decir? What are you doing? Very good. What are you doing? Where are you from? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo hago la pregunta, cómo te llamas? What's your name? Very good. So, for me, it's what's your name. So, para esta pregunta, quiero que noten que primero empezó con doble U-H. Okay. Número uno. Número dos, ¿cómo vas a responder esta pregunta? ¿Vas a decir, yes I am, no I am not? ¿O cómo la vas a responder? My name is Patricia. That's right. My name is, y el nombre, ¿verdad? ¿Adónde vives? Where do you live? ¿Adónde vives? ¿Cómo vas a responder? I live in Escalón, por ejemplo. All right. So, es muy diferente una pregunta que solo se responde o se responde sí o no y una pregunta que te está pidiendo información, ¿verdad? ¿Comprendemos esa parte? Yes. Okay. Yes. Vaya, ahora en este video, en este video, excuse me, mi voz todavía está en desarrollo. All right. So, aquí, quiero que vamos a ver. Ah, forever 21, forever 21. Chivo fuera, ¿verdad? Okay. Aquí vamos a ver la entonación cuando la pregunta es cerrada, ¿verdad? Que se responde sí o no. La entonación de la pronunciación es, al final es para arriba. Okay. Is your teacher Rubén Santos? Pero, cuando se hace la pregunta con doble U-H, perdón, la entonación baja al final. All right. Where, where, ahí está lo fuerte. Where do you live? Y, al final, la entonación baja. ¿Claros? Ese, mm-hmm, no me convence. Okay. Yes. Otro ejemplo. Ah, okay. Vamos a hacer otro ejemplo. Vaya, si yo te digo, Is your boss, jefe, boss quiere decir jefe, is your boss angry? ¿A dónde voy a, angry quiere decir enojado. ¿A dónde voy a ir con la entonación fuerte? ¿Al final de la pregunta o al inicio? Final. Correcto, al final. ¿Por qué? Porque es una pregunta cerrada. So, aquí, is your boss angry? So, arriba, al final, es entonación creciente. Pero, si yo te digo, ¿cómo se llama tu jefe? What's your boss's name? Allí, ¿a dónde va la entonación? Al inicio con entonación baja. Correcto, al inicio es fuerte, what, y al final es decreciente. Boss's name. All right, al final baja, name. Perdón, era una flechita. Do you understand? Yes, teacher. ¿Alguien me lo puede explicar en su vocabulario en español? Bueno, yo entendí, teacher, que las preguntas, que las preguntas cuando son, con preguntas cerradas de contestar yes o no, la entonación siempre va al final. Pero, cuando son preguntas de más información, va la entonación al inicio, pero con la entonación baja al final. Correcto, eso es correcto. ¿Alguien más que quiera agregarle o quitarle algo? Ok, yo solo les di una idea de la explicación. Vamos a ver el video para que lo vean en un poco más detallado. All right, quisiera que todos saquen su libreta y sus apuntes. Así usted puede tomar apuntes y después me puede hacer preguntas. Mira, teacher, no entendí esta parte. Mira, teacher, cómo se pronuncia esta palabra, qué significa esta palabra, etc. ¿Listos? Ok. Ready. Ready, all right, let's do it. Hi everyone, in this class you learn about rising and falling intonation. ¿Todos escuchan? ¿Todos escuchan? Yes, teacher. Yes, yes, yes. Ok. In yes or no questions and wh questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other, due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and wh questions, and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and wh questions. Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For wh questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening. And to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program. And notice the rising and falling intonation of yes or no questions and wh questions. Okay. Preguntas, preguntas? Preguntas, preguntas? Preguntas, preguntas? No. No. Not this term, no. Muy básico, ¿verdad? Si empieza con WH. What, where, when, how, why, who. Sabemos que el énfasis va al inicio. Y la intonación al final baja. Sin embargo, si es is, are. Sabemos que la intonación va a ir alta al final. Is your name Susie? Right? Is your name Susana? Right? Okay. Preguntas, preguntas? Consultas, comentarios? Algo? No tenga pena, no tenga pena. No. Nadie? Nadie. Así se dice, nadie. Nobody? Mejor habla inglés. Nobody? No. Okay. No. A mi hijo siempre se burla. Me dice, papi, no se dice así. Papi, no se dice asá. Eyo, I'm sorry, mijo. Alright. So we're gonna look at this part. Me gustaría que trabajemos en parejas. Y aquí, en esta parte de abajo, quiero que me den por lo menos cinco ejemplos. Con el is y el are. Y por lo menos cinco ejemplos con el doble UH. Solo la pregunta. No me tiene que dar la respuesta. Solo la pregunta. Aquí abajo. Okay. Alright. Vamos a trabajar. ¿Quieren continuar con la misma pareja o quieren que los mezcle de nuevo? ¿Qué prefiere? Con la misma pareja. Con la misma persona. Okay. Y nos fuimos. Ivania acaba de entrar. Hola, Ivania. ¿Podiste entrar? Sí, sí. Okay. Excelente. Tenía problemas con el inter. Sí, así estaba viendo. También Christian como que tiene problemas con el inter. No, mister. Yo ingresé hace unos 20 minutos, pero es que venía llegando de trabajar. Ah, okay. Va llegando. Sí, mister. Pero ya estoy aquí. Ah, okay. Bueno, tiene que ingresar. Acuérdese que tiene que ingresar. Es la 5.6, ¿verdad? Correcto. Correcto. Es la 5.6. Rising and Falling Intonation. Rising and Falling Intonation. Sí. Espérenme que estoy viendo que Susana... Sí, chef. Hello. Hi. Hello. Sí, estoy viendo que varios no ingresaron a la sesión privada. Eso me deja la otra persona sin pareja. So, por favor, les pido que estén atentos. Ajá. Estén atentos a la pantalla para que puedan entrar, okay? It's all ready, chef. It's okay. Vamos a empezar de nuevo. Peace. All right. Okay. Okay. Y nos fuimos. Catherine, Patricia y Rosa. Genara y Ivania. Y Amy con Jessica. Christian con Susana. Annie con Eric. Y nos vamos. Thank you. A saber qué le pasó a su comp... Ahí está, ve. Aquí está. Ahí está, ve. Apareció. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Hello, Rosa. Ok, ok. No creo que nos quedamos quedados. Sí, pero si quiere comenzamos por Rosa. Rosa. Hello, Rosa. ¿Nos escucha? What's the word? What? No se lo dice así con la... De la otra forma. We're on... We're on... We're on... Sok, who's me? We're on W. We're on the... We're on the really... We're on it. Gracias. 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 Bueno, ya hice alguna de las preguntas. Estaba intentando hacer la de WDH. Solo no sé si podíamos usar de las que ya teníamos. Por ejemplo, las básicas. What's your name? Who is she? Where are you from? No sé. Es como solo son las preguntas, ¿verdad? Sin respuestas. Sí. Sí. Gracias. No. Gracias. Hi, Ivania. Hello, teacher. Ah, okay. Ahora sí ya sé quién es. Who is that? Who is that? Okay. Mucho gusto. Igualmente, gracias. No importa si las preguntas usamos las más usuales. Mandé. Con el WH. No hay problema si las preguntas las hacemos con las más usuales. No, that's okay. What's your name? Where do you live? How old are you? Sí, las que ya podemos usar las que ya hicimos. A ver. Ajá. Y tenía consultita en las preguntas en WH son donde siempre es necesario poner una explicación de más, verdad, con información extra. En las otras siempre van a hacer respuestas cortas. That's right. That's right. Las de WH, allí si usted va a decir la oración completa, my name is Ivania. Where do you live? I live in Santa Tecla. What do you do? I am a secretary. O sea, it's okay. Y las otras, no. Las otras es yes or no. Yes, I am. Yes, you are. No, I am not. No, you're not. No, you're not. No. No, no. No, no. No, no. verbo play y siempre va play game. Van a J-I-N-G. Si lo estás usando para expresar lo que estás haciendo ahorita, sí. Sí, siempre. Por ejemplo, si yo te pregunto, por un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo tu hermano? What is your brother doing? Y tú me dices, él está jugando videojuegos. Él está jugando videojuegos. El J-I-N-G solamente es para expresar lo que la persona está haciendo o otra persona está haciendo en el momento de hablar. Sí. Salud. Voy a monitorear. Mucho gusto. ¿Eh? 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 ¿Quieres que te pasen las que ya hice del otro? ¿Quieres que te pasen las que ya hice del otro? ¿Quieres que te pasen las que ya hice del otro? Ajá. Te voy a pasar las que ya hice del otro. Sí. Te las voy a pasar, espérame. Acá. No sé si todos lo van a ver si te lo paso acá. Es solo mensajes privados se pueden. Por ejemplo, te metes en chatear y ahí dice Jamie guardado. No sé dónde. Ahí te acabo de mandar un mensaje. Acá. Ah, vaya. Y aquí mismo te puedo responder. Vaya. Te sal. Ya lo viste. Sí. Sí. Bye. Bye, voy a hacer los otros. Y vos lo vas de una sola vez subiendo. Sí, ya lo voy, ya lo estoy haciendo acá de una vez. Ya de una vez lo voy a hacer. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? No me sé. No me sé. Gracias. 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 What is your name? Where are you from? What is my dress? What you're donne? What is my book? Voy a terminar Hace toda la La unidad Ahorita Sí ya 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 terminé Te quería preguntar Bueno quería preguntarle a alguien Porque yo todavía he hecho como Una actividad Del siguiente tema Sobre Sobre las actividades Que uno escucha un video Por ejemplo Yo no sé si me estoy equivocando Pero el primer sonido es como Que Mari Está Manejando, está en la calle Ay si Ese me costó un montón a mí Uy así Pero no No está manejando Sí está El primero sí Es driving Ajá Aquí yo le he puesto She's driving Pero me sale malo Y el otro le puse Que está nadando She's Es Queen No pero Ajá Ajá No pero sí ese es Ese es Espérame ya te Ya te voy a decir Cuál es Y sale Que no lo que pasa Ajá Cabal Eso es Eso me pasó a mí Espérame Eso lo quiero poner acá Que está el lento El inter Pues se está guardando Esto todavía Desde hace rato Vaya ahora sí Vaya te digo En cuál Decís que es Ese En qué número 5.13 Es la 5.13 Hay una que no No supe Qué es lo que está Haciendo De ella Esta Esta Esa Esa parte A mí me costó Quiero ver Cuál es Sí A mí me costó Yo ya la terminé 13 ¿Cuál es la que A usted le hace falta De esa? La número 4 Esa es Watching Television Ah de veras Yo le ponía She's Listening Yo pensé Que iba a decir Washing machine Washing She is Washing machine Ella es Lavadora Una vez Así me dijo Un alumno She is Washing machine Washing Ella me Quería decir Ella Ella me Estaba diciendo Que ella Era Operadora De una Máquina Operation Operation Machine Machine Operator O sea Ella me estaba Tratando de decir Que ella era Machine Operator Pero me dijo I am Washing Machine Me puso Washing Machine Máquina Lavadora Yo soy La Máquina De lavar No Persona Máquina Máquina Solo esa le decía Falta A usted Sí, solo esa, pero no me la agarra, no sé por qué. Yo estaba en la plataforma, por eso no me salía la opción de la cámara. ¿Cómo le has escrito? Me dijo que es, she's watching TV o television. Television. No, no, no me la agarra. Ok, quiero ver si le puedo hacer la captura, puedo mostrar la pantalla, permítanme. Ajá. Muy bien. Ay, sí, hasta hace poquito. Trabaja de casa. Trabajo de casa, sí, ahorita. Desde la pandemia estoy en casa, porque estaba en oficina, pero... Ay, sí, ahorita estoy en casa. No, yo no quiero video. No, más adelante. Soy un poco fóbica para las cámaras. Ah, sí, perdóname, pero un día voy a poner una foto por ahí. No, yo comprendo. A mí me cuesta también, pero... Ay, sí, yo soy bien tímida para eso. Es que nosotros los hombres ya somos así, mi niño. Ya nacimos guapos. No necesitan peinarnos, ni ponernos... Ah, dichosos. Exacto. Con tal que se pein se cepille. Ay, está guapo el hombre, ¿ve? Pasando los dedos así de pein. Esa es la belleza del hombre. A lo natural. A lo aquí estoy. Lichosos. Sí, es verdad. En eso no llevan ventaja, lo acepto. Sí, porque hay cheros que demasiado se hacen. Y vos te quedas así como que... ¿Será chero? O chera. Ah, cabal. Y ahora hay otras versiones. Cabal que se hacen las cejas. Que se ponen maquillaje, base y... Hasta ropa femenina ocupan. Ah, yo me quedo así como que... Sí, los pantaloncitos. Como ven a costar. O sea... Yo le doy gracias a Jehová. Es que hay de todo. Sí, la verdad que sí. Sí. Fischer, una consulta. Mande. Mira, yo una mañana dos guacalazos me echo encima y ya estoy, ¿ve? Solo uno y medio debe echarse. Para ahorrar. Sí. Ajá. ¿Cuál es la consulta? Más el viento que está haciendo. Pues sí. Sí. Fischer, ¿qué tan probable es reengacharse en el curso de principiantes nuevamente? Ah, no. No se puede repetir módulo. Como las becas se descubren una vez. Ah, ok. Sí. Sí, sí, ya estábamos pensando. Yo necesito un poco más de refuerzo porque me cuesta un poquito, ¿cómo se llama? No por usted, es por mí. Porque algunas palabras se me confunden un poquito y el oído como que no me da para entender algunas palabras o pronunciarlas bien. Ah, ok. Y voy atrasadito, voy atrasadito en unas actividades, pero ya me voy a poner a tono hoy en la noche. Ah, ok. Si puede, Annie, él puede compartir su pantalla y le puede apoyar aquí a don Eric en cuáles actividades va atrasado y tal vez puede ayudar para que él sea fanísimo. Yo los dejo, que ya tengo otra clase. Uy, se me va a dar. A las 9 y 2. Sí, con gusto. Yo a las 9 y 2. Hola, Ivania. Hola, Patricia. Hola, Jamie. Hola, Catherine. Hello. Hi, hi. Ok, yo sé que no han terminado la actividad. Sin embargo, yo los tengo que dejar porque ya tengo otra clase esperándome. Así que les animo que por favor, ya mañana sería la última videoconferencia conmigo. Sin embargo, yo siempre voy a estar atentos de ustedes para ver cómo van progresando. Así que si pueden, mañana, los que no han terminado, por favor, actualícense. Y yo voy a estar conectado todo el día mañana de las 8 a 4 para poderles apoyar y poner al día a las personas que todavía les faltan algunas actividades. Entonces, les pido que por favor no tenga pena. Usted dígame, mire, teacher, ya puse la respuesta sí, ya puse la respuesta sa, no me agarra. Ok, si usted lo manda al grupo y usted ve que un compañero tiene una consulta, una pregunta que usted ya la resolvió y usted le puede apoyar a esa persona, con mucho gusto usted lo puede hacer. Ok. El jueves no va a haber clase. Mañana es jueves, mañana finalizamos. Es miércoles. Mañana es miércoles, teacher. Tiene prisa, tiene prisa. Ya no nos quiere ver. Es que yo no tengo días libres, así que para mí, no sé qué día de la semana es. Así que, bueno, los vemos mañana. Bye, bye. Good night. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.